Hola, ¿qué tal? Nuestro tema de hoy se titula Nuestro Ayudador en la Oración. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículos del 26 al 28 y dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere decir, qué quiere Dios, que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios nos ha invitado a venir a Él con nuestras peticiones y preocupaciones. Sin embargo, no sabemos en realidad cómo orar, como deberíamos, porque tenemos un conocimiento limitado, motivos incorrectos y deseos equivocados. El Espíritu Santo sabe justo lo que el Padre Celestial desea hacer en nuestra vida y sus oraciones siempre son respondidas. Por ejemplo, podemos pedir alivio del sufrimiento o de las dificultades, pero la voluntad del Señor puede ser el utilizar nuestras circunstancias para producir un carácter semejante al de Cristo en nosotros. Podemos pensar que nuestras oraciones han quedado sin respuesta, pero el Espíritu ha tomado nuestro deseo de algo bueno y lo ha convertido en una petición de algo mejor. El Espíritu no solo ora por nosotros conforme a la voluntad de Dios, sino que también nos aclara la voluntad del Padre. La Biblia nos dice lo que el Señor desea y cómo actúa. A medida que renovemos nuestra mente con su palabra, seremos más capaces de orar como corresponde. Pero es un gran consuelo saber que todas nuestras oraciones son tenidas en cuenta. El Espíritu toma cada una de ellas y las interpreta para que se ajusten a la voluntad del Padre. Oremos. Gracias, Señor, porque Tú has enviado a Tu Espíritu Santo a ayudarnos a orar, Padre. Porque sabemos que tenemos nuestros propios deseos que posiblemente para nosotros sean buenos, pero Tú sabes realmente lo que nos conviene. Tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor. Señor, te agradecemos cada vez que Tú has respondido a nuestras oraciones. Te agradecemos, Señor, que te tenemos a Ti todo el tiempo y tenemos a Tu Espíritu, Señor, ayudándonos en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.